En este video voy a explicarles cómo descargar e instalar Apache OpenOffice, la suite libre y gratuita para la oficina La versión que voy a instalar es Apache OpenOffice 4.1.5 Que es la que está disponible al momento de crear este video En la barra de direcciones ingreso esta dirección URL HTTPS.es www.openoffice.org Es significa que estoy ingresando en español En este sitio oficial de Apache OpenOffice Pueden encontrar todo lo que necesiten Acá hay una sección que dice Quiero aprender más sobre OpenOffice Quiero descargar OpenOffice Necesito ayuda con mi OpenOffice Quiero hacer más cosas con mi OpenOffice Quiero participar en OpenOffice Quiero mantenerme en contacto con OpenOffice Y acá están las diferentes redes sociales Blog oficial Facebook Twitter Google más Y YouTube Puedo dar fe Que es un software de excelente calidad Que lo he venido utilizando durante muchos años Acá me están indicando la página oficial Que más de 100 millones de descargas de Apache OpenOffice Se han hecho más de 100 millones de descargas Entonces es utilizado por muchas personas Y es multiplataforma Disponible para diferentes sistemas operativos Y la puede descargar e instalar Libremente En un computador En cualquier computador Para cualquier fin Bueno entonces Veamos como se Se descarga Hago clic en este link Quiero descargar OpenOffice La instalación voy a hacerla En un computador Que trabaja Con sistema operativo Windows 8 Acá por omisión Está mostrando el sistema operativo Está disponible para Es multiplataforma Para muchos sistemas operativos Para Windows Para Linux OS X Y puedo buscar más plataformas Sistemas operativos Disponible En muchos idiomas En inglés Español Francés Griego Italiano Por omisión Está seleccionado español Que es el que necesito Y La versión Quiero descargar la última versión 4.1.5 Tengo dos opciones Descargar la instalación completa O descargar Paquete de idioma Instalación completa 124 MB Y paquete de idioma 12 MB Entonces voy a instalar A descargar la instalación completa Presiono Presiono Hago clic sobre ese botón Y entonces toca esperar El navegador web El navegador web que utilizo Es Mozilla Firefox Pero puedo hacer la descarga En cualquier navegador Como en el navegador de Microsoft O El de Google Chrome Me aparece Esta pantalla Que va a abrir este archivo Entonces yo digo que Presiono Salvar archivo Este proceso Va a tardar un tiempo En la parte superior En esta opción Puedo ver el progreso De la descarga Esto es porque estoy en Mozilla Firefox En otros navegadores Se va a ver diferente Pero funciona de manera similar Podemos observar Que culminó La descarga Entonces hago clic Sobre la descarga Para Instalar Instalar el paquete Apache Open Office Sale un aviso Indicando que si quiero Permitir Que se hagan cambios En el computador Debo decir que sí Para poder continuar Y me aparece El asistente Indicando Que se va a realizar La instalación De Open Office 415 Presiono Siguiente Destino O sea El directorio En donde se ha realizado La instalación Voy a dejar El que viene Por omisión No tengo razón Para cambiarlo Presiono Instalar Y Se inicia La descarga Comienza La instalación En este cuadro De diálogo Presiono Siguiente El nombre El nombre del usuario El nombre Que ustedes desean Que tenga Y la organización Instalar Esta aplicación Para cualquiera Que utilice Este equipo Todos los usuarios Que es lo más apropiado Solo para mí Quiero para todos Y Presiono Siguiente La instalación Típica O personalizada Voy a dejar Por omisión Típica Se instalarán Los componentes Principales Recomendado Para la mayoría De usuarios Esta opción Personalizada Seleccione La función Que desea Instalar Y la ubicación En que Se instalarán Recomendada Para usuarios Avanzados No voy a Meterme Con esta opción Con la Típica Con la instalación Típica Presiono Siguiente Crear un enlace De inicio En el escritorio Si quiero que aparezca Este enlace En el escritorio Lo deja marcado Presiono Instalar Y entonces Debo esperar Finalmente aparece Este mensaje Que indica Que ha finalizado El asistente De instalación Ha instalado Ha instalado OpenOffice 415 Correctamente Haga clic En finalizar Para salir El asistente Ya es cerrado Puedo observar En el escritorio El enlace Hago doble clic Para ingresar A la aplicación Y para comprobar Que ha quedado Correctamente Instalado Me da la bienvenida A OpenOffice 415 Me pide el registro Entonces Me pide una información Presiono Finalizada Esta es la primera pantalla Que se muestra Por ejemplo Tengo el documento De texto Parecido Similar A Microsoft Word Y la hoja de cálculo Similar A Microsoft Excel La presentación Que es similar A Microsoft Powerpoint Y también Tengo La aplicación De dibujo De bases De datos De fórmulas Plantillas Entonces Debo seleccionar Que debo hacer Si crear un documento De texto Una hoja de cálculo Una presentación Por ejemplo Selecciono Documento De texto Aparece OpenOffice OpenOffice Writer Que me permite Crear documentos Como cartas Y pues Ya se ha cumplido Con el objetivo Del video Que era Descargar E instalar OpenOffice Hay mucho Material Para comentar Es una herramienta Muy potente Bueno Entonces Les agradezco Por la atención Prestada Y espero Que este video Les sirva En su trabajo Muchas gracias Gracias